Hola, Namaskar, bueno, hago extensiva esta invitación especial para nuestro próximo encuentro y retiro espiritual, que será este próximo fin de semana, fin de semana feriado largo aquí en la Argentina y en otras partes del mundo, porque es una fecha que ciertamente se recuerda en todo el continente, por el Día de la Diversidad Cultural, y estaremos aquí en Centro Yanti viernes, sábado y domingo, 11, 12 y 13 de octubre, esperándolos, estamos aquí nosotros firmes y fijos, aquí en esta zona querida del Gran Buenos Aires, zona oeste del Gran Buenos Aires, muy cerca del Parque del Eloar, del Cruce Castelar, así que bueno, los esperamos como siempre con todo lo mejor, mucha armonía, mucha luz, paz muy necesaria, y vibremos altos como siempre, con las prácticas del yoga, de la música mantra, de la alimentación deliciosa y saludable que siempre nos ofrece Centro Yanti, la Ayurveda y nuestra meditación, mucha luz, nos vemos pronto, Namaská.